Buenos días, autoridades presentes, gracias por estar todos acá. Esta es una actividad fundacional de Arte en Carne. Lo que nosotros pretendemos, lo que se pretendió con el bloctés y lo que se valida hoy con las imágenes ecográficas, es empezar a mirar en cómo se comporta nuestra genética, cómo se comporta nuestro ganado en el frigorífico y qué es lo que tenemos que ajustar para que haya mejores rendimientos y el negocio sea mejor para todos. Nosotros vimos cómo se comporta el animal del bloctés, lo presentó Cristian. Vemos animales pesados con regímenes de alimentación distintos. Hemos visto novillos, hemos visto mej, hemos visto vacas hoy. Ahora, ¿cómo hacemos hoy? Y a mí el productor me dice, bueno, todo es muy lindo, pero yo no tengo tiempo de ir al frigorífico. Yo quiero saber cómo es esto antes de mandarlo o en el momento de la venta. Y ahí aparece el ecógrafo. En Australia, cuando el animal va a venta, le hacen esto antes y el diálogo entre el productor que vende y el frigorífico que se compra se achica. Ya no hablamos más de rendimiento, hablamos de calidades. Primero capítulo. Segundo capítulo. Yo lo escuchaba a José recién decir el esfuerzo de los productores, cómo hemos levantado. Hemos levantado la producción ganadera con viento a favor, porque el gobierno nos abrió las puertas y nos devolvió la libertad de comercio, que era lo que no teníamos. Pero en la época más oscura de la ganadería argentina, cuando perdían 12 millones de cabezas, las asociaciones de raza y los productores siguieron trabajando y apostando en genética para que sigamos teniendo la mejor genética del mundo. Y esa genética, muchachos, hay que pagarla. No solamente cuando inseminamos una vaca. Hay que pagar la calidad de la carne que esa genética nos brinda. Pero hay que reconocerla, porque abajo del cuero no se ve nada a simple vista. Pero cuando aparece el ecógrafo y aparece la tecnología, sí podemos determinar. Y es así como crecemos, porque entonces el diálogo entre lo que nosotros vendemos y lo que el frigorífico pide se acorta. Hemos tenido muchos debates estos días en el frigorífico. Las razas continentales que son una explosión de carne sin grasa contra las razas tradicionales que tienen el marmolado, la grasa de sal. Y qué es mejor. Y es mejor, lo define, que lo compra. China se va a llevar de una cosa, Europa se va a llevar otra, nuestro mercado interno va de otra. Ahora, cómo sabemos que está abajo del cuero. Ahí es donde aparece la tecnología. Hay una cosa que nos nubla la vista, pensar el pensamiento. Decimos, ¿por qué cuando somos productores agropecuarios de agricultura utilizamos tecnología satelital, piloto automático, los equipos fumigadores que te fumigan plantita por plantita, mapeo de satelital, y cuando hacemos ganadería, alambrado eléctrico y un poco de ración. Muchachos, hay otra tecnología. Y eso es lo que pretende el Gencarne. El Gencarne pretende abrir la mente de todos y abrir las puertas del negocio. Porque además, si no hay valoración económica, si no hay premio económico para el que hace genética, y todo es lo mismo cuando llega a la pista, el proceso se frustra. Y no hay crecimiento, y no hay avance. Ese es el gran desafío de Argencarne. Empezar a valorar lo que producimos. Yo aprendí en el Instituto de Promoción de Carne y Vacuna Argentina, que pasé unos cuantos años. Es que nadie defiende lo que no conoce. Y tenemos que empezar a conocer y a valorar lo que producimos para que no nos pague más. Tengo que agradecerle muy entrañadamente a Cristian Bianchi, que desde el primer momento que lo llamé se entusiasmó y después me entusiasmaba él a mí. A la gente de La Plata, que lo llamamos por teléfono y me dijeron vamos, y vinieron con sus equipos y nos acompañan en esto. A la gente de AFA, que también cuando la convocamos para el remate, rápidamente nos pusimos a marcha. Teníamos poco tiempo y nos tuvimos que juntar a mitad de camino en Rosario del Tala, porque había que solucionar un montón de tiempo y yo no tenía tiempo de venir a Rosario, yo no tenía tiempo de ir a Buenos Aires. Y dijimos, hagamos mitad de camino y solucionamos todos los problemas. Así trabajamos los productores. Y todo de palabra se mandó a funcionar. Agradecerle, por supuesto, a la Sociedad Rural de San Justo, que sin ello no podíamos haber dicho nada. Agradecerle entrañablemente a Carfé, que nos abrió las puertas de la provincia de Santa Fe. Cada es productora de agropecuarios, 360 sociedades rurales, pero estamos en una confederación. Y esto es territorio santafesino, es territorio de Carfé. Y Carfé nos abrió la puerta. Y eso lo debemos reconocer. Y les pido que abracemos a Argencani. Que los principios que se largaron acá, que se van a validar durante el año, porque esta información no puede esconderse a que el año que viene a ver qué pasa, sino que hay que empezar a difundirla. Sirvan para que el año que viene todos estemos interesados y pidiendo más cosas en carne. Porque esa es la manera de crecer. A la ciudad de San Justo que nos cobijó y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.